aquí estoy haciendo los rollitos, voy a echarle un poquito de grasita ya esta la masa esta, lo que quiero es que vean como los aplano y los transformo en esos deditos bien bonitos le puse ya el queso aquí primero con mi palma de la mano le voy a dar formita y arreglar la masa y entonces luego en la madera le vamos a dar esa formita bien bonita no tiene que presionarlo tanto, tiene que pasarlo suavecito en la maderita que se forme este rollito bien bonito aquí se lo presento y lo voy poniendo en molde es todo, muchas gracias 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 gracias